¿Qué es el concierto de Montevideo? No sé, por suerte, por intuición y por un libro que leí cuando era niño en que hablaba de un violinista, niño de la calle, que se subió a un árbol y tocaba. Y a mí fue mi héroe cuando yo tenía 8 o 10 años. Y de ahí quizás surgió el violín. Detrás del piano va a estar Andrea Cruz, que es una excelente pianista uruguaya. Detrás o al costado del violín voy a estar yo. Y punto, nadie más. Entonces nos asociamos con unos cuantos compositores, algunos súper famosos, otros también famosos. No importa si sean famosos, escribieron cosas lindas. Hay una primera parte clásica, Schubert y Brahms. Y una segunda parte un poquito más movida, tirando a latinoamericana con Guastavino, con la Marque Pons, con Ginastera. Un tipo de programa que yo últimamente no hago, se hacía hace muchos años, que venía la parte seria al principio y la parte un poco de diversión al final. Bueno, está bien que se retome a veces ese camino y no se vean solamente los conciertos como una cosa ampulosa y enorme y que la diversión en la música esté presente también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!